Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a repasar los puntos más importantes del vídeo especial de 2000 suscriptores. Vamos a verlos. Bien, pues como vimos en el vídeo de 2000 suscriptores, hice un especial donde veíamos a 2000 bolas haciendo de las suyas por un espacio en tridimensional como el que vemos en la imagen. Aquí vemos la representación de cómo se montó todo el complejo de bolas y cómo lo hice. Tengo que decir que es bastante fácil, no hay ninguna complicación a la hora de crear este vídeo. Simplemente la complicación más importante quizá sea a nivel del equipo que tengáis. Dependiendo del equipo, pues posiblemente tengáis más o menos complicaciones a la hora de crear la animación. Decir que, bueno, es muy fácil. Vamos a ver cómo crear las bolas, preparar las físicas para hacer el vídeo. Y también un punto importante, cómo crear estos colores, digamos aleatorios, porque no he coloreado cada bola ni tampoco me he puesto a duplicar por grupos. Lo he hecho todo de manera lo más automatizada posible. Bueno, vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a verlo por pasos. Vuelvo aquí al principio del vídeo donde está montado el especial y vamos a un nuevo Blinder. Vamos a quitar todo y vamos a sacar una esfera que es el objeto principal de nuestro vídeo. Vamos a sacar una esfera aquí que es, en este caso, esta. Que esto simbolizaba a un creador, a un seguidor de aquí del canal. Mi idea principal era, pues eso, hacer 2000 y intentarlo de la manera más fácil y rápida. Lo hice de la siguiente manera. Selecí, saqué una esfera, como habéis visto, en Shift A, para sacar aquí, en Shift A, para sacar los objetos. Le di Object y un Shift Smooth para alisarla. Lo siguiente es añadir las físicas, ya que como vamos a duplicarla, lo que queremos es que todas salgan igual que la original, que es esta. Entonces, pues nada, vamos aquí a esta opción de físicas y le añadimos en el Rig Body, le damos, lo seleccionamos y le damos a Activo para que al darle al Play, pues la bola tenga una física. Bien, una vez se queda en Activo, yo lo puse a, lo bajé a 500 gramos. Ahí está. Y donde dice aquí Shape, esto es la forma que Blender entiende que va a tener la bola. En este caso, le damos a Esfera para que se comporte físicamente como una bola. Si añadimos ahora un plano en Shift A y le doy a S para ampliarlo, lo pongo un poquito más abajo. Y al plano le pongo también en Físicas. En este caso, le doy a Rig Body de nuevo y le pongo en Física, en medio de Activo, le pongo Pasivo para que no se mueva. Y si me queda rígido, aquí le pongo, por ejemplo, Cubo, para que tenga forma como si fuera un cubo, en este caso plano. Si le doy el Play, la bola no pasa del objeto. Entonces, este es el punto básico de las físicas. Si queremos que se mueva la bola, pues le damos a Activo y todos los sitios donde queremos que colisione, le tenemos que dar a Pasivo. Si yo le pongo una pequeña inclinación aquí y le doy al Play, perdón, desde el principio, al Play, pues la bola empezará a caer. Entonces, eso es lo que vimos de las escaleras y tal. Eso ya es dependiendo de cómo queráis hacer vuestro vídeo de este sistema. Lo siguiente, vamos a duplicar las bolas. Es muy fácil. Seleccionamos la bola o esfera y le damos aquí en los modificadores y vamos a seleccionar Array. Ya lo hemos visto en algún vídeo. Y ahora, dependiendo de dónde queramos que se mueva, si en este eje, si en este, pues vamos añadiendo. En este caso, le doy a cero. Y nos vamos a mover en el eje X. Vale, 1.1. Si le doy a 1, a 1 se me mueve justamente el tamaño de una bola. Queda pegado al límite, justamente el tamaño de una bola. Entonces, le doy a 1.1 y ya tengo un pequeño espacio. Vale, pues le voy a poner, por ejemplo, 5 y tengo 5 bolas. Y ahora le doy a aplicar. Lo siguiente, le vuelvo a dar aquí al Array y le voy a dar a... Le pongo aquí cero porque ya no quiero que se mueva en este eje. A ver, ahí va. Y ahora quiero que se me mueva en el eje X. Aquí tengo el eje X y que se me mueva aquí. Entonces, lo mismo. 1.1 y le doy también a 5. ¿Vale? Perdón, 4, 5. Y aplicar. Vale, ahí tenemos ya un buen puñado de bolas. Ahora lo siguiente es levantarlas. Porque si nos vamos al vídeo, veremos al principio de todo. Aquí va, un momentito. Aquí va. Ahí tengo toda esta cantidad de bolas puesta de esta manera. Ahí están las 2.000 bolas. ¿Qué pasa? Que si le puse este tubo, porque si no lo ponía, si yo ese cilindro no lo ponía, perdón, las bolas caerían aquí a lo loco, entonces le hice el tubo para que, digamos, administrar un poco la caída, para que caeran todas un poquito más ordenadas y fueran todas aquí a este embudo, que es lo que se veía al principio del vídeo. Vale, entonces lo que queremos ahora, si quito el cilindro, lo que queremos hacer es esto que está aquí. Pues nos vamos aquí ahora a nuestro trabajo y vamos a añadirle ahora que suban en el eje Z. Pues lo mismo, le damos a dar al array y le damos aquí a 0 y en el eje Z pues le subimos a 1.1. A ver, 1.1 y le podemos poner también 5, 10, 10 o un millón. Vale, le voy a poner aquí para no tener muchas bolas tampoco, para hacer el ejemplo y listo. Le doy a aplicar. Vale, ya tenemos aquí las bolas. Ahora voy a poner ahora aquí abajo un plano, Shift, Shift, A, Mesh, plano y me sale aquí el plano. Le doy a la S para ampliarlo y lo bajo un poquito. A ver, aquí, por ejemplo. Vale, ¿qué sucede ahora? Yo subí todo el conjunto de bolas, lo voy a poner aquí y el plano. Y ahora vamos a ver qué sucede. Al plano, como movimos al principio, le voy a dar aquí a físicas y le voy a activar la física pasiva. Para que cuando le dé a dar al play, las bolas caigan. Pero fijaos el efecto que voy a hacer. Me hace ahí una culebra y no hace el efecto que queremos conseguir. Esto es debido a que cuando selecciono aquí, no tengo todas las bolas separadas. Tengo un bloque de bolas. Vale, quedan todas unidas. Esto lo vimos también en un vídeo anterior, en el vídeo de hacer pixel art en 3D. Vimos también este sistema. Bueno, ya tengo seleccionado todo y ahora lo que vamos a hacer es separarlo. Le damos aquí a Edit Mode y en Edit Mode ya vemos que vemos aquí todo el material. Con todas seleccionadas, le vamos a dar a la tecla P y le damos a la tercera opción que nos aparece. Ahora lo que haremos con esto es dividir el conjunto de bolas. Bien, os aconsejo que si vais a hacer este paso y si queréis hacer, por ejemplo, como he hecho 2000 bolas o más, que no hagáis en el array, aquí en el paso anterior, no pongáis todas las bolas. Porque cuando lleguéis a este punto de separarlo, os va a ir bastante lento el equipo y le va a costar bastante trabajo. Yo lo que haría es hacer este paso y el siguiente que vamos a hacer ahora y después lo duplicamos todo. De esta manera, por ejemplo, tengo ya separadas las bolas. Le doy a Edit Mode y si le doy el Play, vamos a ver lo que pasa. Nos hace este culebreo. Esto es debido a que las bolas no tienen el punto de masa, no lo tienen en el centro cada una, sino están todas situadas aquí. Lo que queremos hacer es que cada bola tenga su punto independiente y funcione físicamente de manera independiente. Lo que vamos a hacer ahora es, con las bolas seleccionadas, le damos a Ojet y aquí vamos a seleccionar el origen de la geometría para que cada bola tenga su propio punto de masa centrado. Ahora al darle al Play, vemos que ya sí nos hacen las bolas el movimiento de físicas. Lo que pasa es que al hacer el Array están tan perfectas y tan alineadas en el espacio tresdimensional que se queda un poco durante unos segundos en equilibrio. Pero veis que luego ya la física hace de las suyas y desmonta un poco todo. Ya tenemos el sistema de físicas de bolas o de esferas. Ahora si le damos al principio, y ahora si queremos duplicarlas más, hacer más bolas, pues si le damos a Shift, por ejemplo, Intro, y la duplicamos y hacemos ya, por ejemplo, si queremos que tenga más bolas. Ahora vamos a hacer el punto del color. Digamos, si vamos aquí al principio, vemos que todas estas bolas tienen un color y yo no me he puesto a colorearlas una por una. Yo intenté encontrar un método para tenerlas todas coloreadas automáticamente y vamos a ver qué fácil es. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una de las bolas. Primero tenemos que ver que la bola tenga material que no tiene ningún material. Este punto me lo he saltado, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a ver cómo hacerlo también. Otro truquito para que queden todas copiadas unas de otras. Vamos a sacarle un nuevo material. Le voy a dar a nuevo y le voy a poner, por ejemplo, en rojo. Vamos aquí para verlo. Lo tenemos aquí en rojo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer para que todas tengan el mismo color rojo, ya que este punto se me ha olvidado lo de derecho al principio cuando le puse las físicas para que todas las bolas tuvieran el mismo color. Pero bueno, así aprendemos otra cosita nueva. Seleccionamos ahora todas las bolas. Yo lo voy a hacer con la tecla A y se selecciona todo. Deselecciono el panel con la tecla Shift y el botón derecho. Le doy dos veces y se deselecciona. Y deselecciono, muy importante, la bola roja. La bola roja no se selecciona. Y una vez la tenga deseleccionada, la vuelvo a seleccionar. ¿Para qué es esto? Para que el programa sepa que de toda la selección, la última selección que he elegido va a ser la selección principal. La selección origen, la que se va a copiar todas las demás. Aquí en Object Mode lo que vamos a hacer es darle a Control y L. ¿Vale? Control-L. Si le damos a Control-L nos sale este menú. ¿Qué hace este menú? Pues que todo lo que seleccionemos se va... Y después, como hemos hecho al final, seleccionamos una parte. Al darle a Control-L va a copiar todo lo que tenga esto aquí. En este caso, el material. Si le damos ahora a Material, todas se van a copiar y van a hacer lo mismo que tenía el anterior. ¿Vale? Ya tenemos la copia del color principal en las demás. Ahora lo que queremos es hacerlo aleatorio, que tenga un color aleatorio. Vamos a levantar esto un poquito y en vez de trabajar en el Timeline, vamos a venirnos aquí y vamos a seleccionar el Save Editor. Ahora vamos a trabajar con el Save Editor y vamos a quitarle esta opción. La seleccionamos y la quitamos. Vemos que se le quita el color, no preocuparos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar el sistema aleatorio de colores. Vamos a Shift-A y vamos a sacar el menú para seleccionar lo que queramos. Y le vamos a poner aquí Object. Escribimos OBJ, por ejemplo, y nos aparece Object Info y le ponemos aquí. ¿Vale? Esto es para que nos seleccione, vamos a seleccionar este punto de Random para que nos haga la aleatoriedad en colores. Le vamos a dar ahora Shift-A y vamos a sacar aquí, le vamos a escribir Color y vamos a sacar un ColorRamp. Bien, lo ponemos aquí y ahora le decimos que vaya a Random al ColorRamp para que ahora los colores que tengamos aquí nos los seleccione aleatoriamente. Ahora vamos a seguir el siguiente punto, que es qué tipo de material queremos que sea la bola. En este caso yo le voy a poner Shift-A y le voy a seleccionar un Glossy, que es lo que pusimos en el vídeo. Glossy. Y le damos a Color, Normal y a Surface. Bien, ya tenemos aquí el, digamos, solo un color, ¿vale? No tenemos ningún color aquí, el mismo seleccionado. Perdón, me ha ido a Normal, esa color, perdón, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Bien, y ahora aquí viene ya, si os fijáis, ya están a un color diferente cada una. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Os lo voy a explicar. Dependiendo del color que tengamos aquí puesto, en esta línea que tenemos justamente aquí, dependiendo del color que tengamos, nos va a hacer un sistema aleatorio. Si os fijáis en la línea esta, de este degradado, ¿qué tenemos más? Tenemos más blanco que gris, que negro, ¿no? Pues si nos fijamos aquí lo que tenemos hecho en nuestras bolas, es más blanco que negro, ¿vale? ¿Qué hace este sistema que hemos organizado aquí? Pues poner los colores de las bolas, de una manera que, dependiendo de los colores que tengan aquí, van a aparecer más o menos a un color o a otro. Me explico un poco mejor. Si yo pongo ahora mismo más negro, mitad negro y mitad blanco, aquí veis, aquí en la línea, tenemos en la línea de difuminado, de degradado, perdón, tenemos más negro que blanco, con lo cual, ay, perdón, igual de negro casi que blanco. Entonces tenemos aquí igual casi de negro que blanco, pero tenemos aquí un pequeño degradado que, si os fijáis, hay algunas bolas que va saliendo el degradado de una manera u otra. Lo voy a poner así para que lo hagamos mejor. Si le veis a esta opción, se os quita todas las líneas y tal para que podáis verlo un poquito más claro. Vale, y vemos este efecto. ¿Qué conseguimos aquí? Que tenga un pequeño degradado en el color. Pero a lo mejor el degradado no lo queremos. Si no queremos el degradado, yo, por ejemplo, no lo utilicé, aunque no hubiera quedado mal, hubiera tenido también una gama más de colores. Pero bueno, si no queremos el degradado, pues le damos aquí en linear y ponemos contrast. Y lo que obtenemos es un color contrastado. ¿Veis? Ahora ya es o blanco o negro. Vale, ya te vamos teniendo ya un poquito más claro lo que es el sistema. Aquí lo vamos a ver más claro. ¿Qué hay? En la línea que tenemos, más negro que blanco, pues veremos aquí más bolas negras que blanca. Y este es el funcionamiento. Ahora es muy fácil. Ahora nos venimos aquí y vamos a dejar, por ejemplo, esta blanca. Le doy ahora más y nos sale otro nuevo color aquí. Lo echo para acá. Y aquí abajo le selecciono el color que yo quiera. Por ejemplo, en rojo. ¿Veis? Y ya nos queda en rojo. Le doy a más. Nos sale aquí otro color aquí. Le doy aquí abajo. Y le voy a poner azul, por ejemplo. De nuevo más. Y a este le voy a poner verde. Le voy a poner colores fuertes aquí. Da igual. Y el negro, por ejemplo, lo voy a cambiar por un color más alegre. Ahí está, por ejemplo. Da igual. Pues este es el funcionamiento básico de lo que es el crear el sistema de aleatoriedad de colores. Ahora sí. Bueno, le podemos poner más brillo o menos brillo porque recordad que aquí le seleccionamos un glossy. Con lo cual podemos ponerle que tenga un brillo muy pulido o que vaya poniéndose un poquito más mate hasta que tenga cero de brillo en esta opción de aquí. Dependiendo de lo que pongáis aquí, por ejemplo. Si le damos aquí a Shift A y ponemos, por ejemplo, por ejemplo, elegimos el glossy, por ejemplo. Si queremos poner un emission que emita en luz las bolas, pues nada, simplemente nos venimos aquí. Le damos a Color y Emission Surface. Ahí lo tenemos. Y ahora son bolas que emiten luz. Para verla un poquito más claro, por ejemplo, la vamos a dar aquí. Y para que lo veáis un poquito más claro, le voy a dar a Bloom. Y en la potencia de color, aquí por ejemplo, seleccionando las bolas, le damos más o menos intensidad. Y aquí vemos, veis, que son bolas de luz. Esto ya lo podemos quitar el glossy. Y tendremos estas bolas de luz. Ahora, para hacerlo un poquito más alegre, si os fijáis, le he dado aquí a esta opción, por si lo he hecho muy rápido. Aquí en Render he activado el Bloom. El Bloom crea este efecto. Y por ejemplo, el Skin Reflection, si le doy aquí para que se vean las reflexiones en nuestro trabajo. Ahora, por ejemplo, le voy a dar aquí, vamos a abrir el Timeline, para tener el Timeline. Y le voy a dar a Apply y veremos el efecto que van a hacer ahora las bolas. ¿Veis? Pues este es el funcionamiento básico del tutorial, de este tutorial de hoy, por supuesto, y del vídeo de las 2000 bolas, del especial de 2000 suscriptores que tenemos aquí. Ya es cuestión de que vosotros creéis el escenario que queráis. Yo hice esta escalera. Después creé esto que tenemos aquí, este embudo. Y creé también este cristal. El efecto del cristal no estaría mal también, que lo podrías explicar. Vamos a verlo, si queréis, ya. Y rematamos ya el tutorial de hoy. Vale. Volvemos al principio. Y vamos a quitar ahora este. Nos venimos aquí para verlo un poquito todo más claro. Y voy a hacer, por ejemplo, un envase. ¿Cómo voy a hacer el envase? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a dar Shift A y voy a sacar un cilindro. Bueno, bien, al cilindro le voy a añadir un poquito de más caras aquí en esta opción. Le voy a añadir un poquito de más caras así. Con esto me vale ya. Y lo voy a ampliar. Lo voy a poner así más grande. Así. Yo creé el cilindro de esta manera. Lo voy a explicar muy rapidito, pero porque cada uno de aquí puede hacer lo que le parezca. Le doy Object Mode, Edit Mode. Y, por ejemplo, le doy aquí para seleccionar las caras. Y voy a bajar esta cara hasta aquí, por ejemplo. Vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Le doy a la tecla E, de extrusar, y hago esto así. Le doy a la tecla S y lo pongo un poquito más grande. A la tecla E de nuevo. Y le doy a la tecla S y lo pongo un poquito más grande. Ahora le doy a la tecla E. Espera, tengo un poquito a la tecla E para hacerlo así. Para extrusar hasta arriba. A la tecla E de nuevo. Lo subo, lo subo, le doy un clic y a la S y lo pongo un poquito más chico. De nuevo así. Y no tanto, quizás así. A la tecla S y ahora le doy a la tecla E. Lo subo hasta aquí. De nuevo a la tecla E. Lo subo un poquito y lo pongo así para hacerle como la parte del tapón. Ahí va, donde iría el tapón. Es un ejemplo. Y a la tecla E de nuevo. Perdón, la tecla E no. A la tecla S para hacer esta parte así. Y ahora la tecla E y hasta abajo. Como no lo veo, si os fijáis, yo no veo hasta donde llega. Una opción es le damos al 1 para ver esta cara de esta vista. Y le damos a esta opción. Y lo ponemos transparente, ¿veis? Y ahora ya lo veo. Pues nada, le doy a control Z para el pensado del principio. Y vamos a hacerlo por dentro. Le doy a la tecla E, lo voy bajando. Y cuando llego aquí, por ejemplo. Saco otro de nuevo. Le doy un clic y le vuelvo a dar a la tecla E hasta aquí. Y ahora le doy a la tecla S. ¿Veis? Y voy haciendo un poco por dentro el hueco del envase. Le doy a un clic, otra vez. Le doy a la tecla E hasta aquí. Y ahora la tecla S. Y ya tengo hecho el interior del bote. Perfecto. Le damos aquí y vemos el bote ya terminado. Bueno, vamos a darle a Object Mode. Y ahí lo tenemos. Tenemos el bote ya terminado. Ahora lo podríamos poner un poquito más grande. Y ponerlo debajo de esto. Si le doy a la tecla 7, tengo la vista desde arriba. Voy a poner esta imagen. Y pongo aquí así, por ejemplo. Y así. Y ya tengo yo esta vista. Voy a seleccionar a la tecla A. Lo voy a subir todo. Y ahora voy a seleccionar un poquito esto aquí. Para tener el bote aquí. Y listo. Vale. Lo siguiente que podríamos hacer es, lo que hemos dicho, ponerle al bote un material transparente. Esto es bastante sencillo. Vale. Importante. Importante los siguientes puntos que no se os pasen. Vale. Vamos a seleccionar primero. Vamos a darle la física al objeto. Vale. Para que cuando le demos al play las bolas no se vayan para... No lo atraviesen. Que es lo que va a ocurrir ahora. Seleccionamos el objeto. Le damos aquí a físicas. Le damos a Rear Body. Y le ponemos a Pasivo. Le damos aquí a Un Mesh. Y le damos a Apply. Y ahora ya sí que tenemos las bolas bailando dentro de nuestro objeto. Ahí hace este efecto tan chulo. Y caen las bolas. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es, como hemos dicho, el material transparente. Es bastante sencillo. Le damos aquí a la tecla 1 para verlo aquí, por ejemplo. Y nos vamos a venir ya a Eevee. Para tener esta vista. Nos vamos aquí a Materiales. Y le sacamos un nuevo material. Perdonad por el corte. Seguimos. Le damos aquí a Nuevo. Nuevo Material. Como hemos dicho. Y nos venimos aquí abajo. Bueno. Es importante que tengáis seleccionado aquí esta opción. Screen Space Reflection. Esto es importantísimo. Hay que seleccionarlo. Estamos hablando del motor Eevee. Aquí. Y esta opción tiene que estar activada. Bien. Con esta opción activada. Nos venimos de nuevo aquí a Materiales. Y le damos aquí Screen Space Reflection. Y le damos aquí. Perdonadme un poco mi intonación. Y le damos ahora a Transmission. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Lo vamos a poner al tope. Y ahora cuando le damos al Play. Veremos ya que nuestro bote ya es de cristal. Ahora mismo no se ve con una calidad espectacular. Entre otras cosas porque estamos viéndolo a tiempo real en Eevee. Y bueno, demasiado. Demasiado que podemos ver este efecto. Y básicamente esta es la forma de crear objetos de cristal. Si queremos rematar la escena, podéis hacer la opción de ponerle HDR, como hicimos en el vídeo de crear fondos HDR. De ponerlos y ya tenéis un poco la escena un poco más acabada. Pero básicamente los puntos importantes del tutorial eran esos. Sobre todo del vídeo de 2.000 suscriptores. Y los tips más importantes eran estos. Crear la aleatoriedad de colores, las físicas de las bolas y el espacio, a lo mejor, también el bote de cristal. Y listo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Como siempre os animo a suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho ya, lo he dicho al principio para que no se os olvide. Dar a like al vídeo y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Y nada, que esto siga creciendo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.